Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 577, tercera vez que grabo este episodio del podcast. Bueno, que no lo grabo entero, pero que grabo por lo menos 10 minutos del episodio del podcast. Y te estarás preguntando por qué. Bueno, actualmente, como bien sabes, yo utilizo SwyFX junto con AGS. Además de SwyFX, utilizo determinadas herramientas como pueden ser SwyIDL, que lo que hace es que cada, o sea, si estás un tiempo sin utilizar tu ordenador, pues lo que hace es llevarlo a segundo plano, bueno, en fin, que lo deja en hibernación. Ese SwyIDL no es exactamente hibernación, pero para que te hagas una idea, ¿no? Ese SwyIDL, pues como te digo, a los 10 minutos, ¡pum!, lo bloquea. ¿Y qué es lo que ha estado pasando? Pues esto me ha pasado en dos ocasiones. Soy así de zoquete. En las dos ocasiones, o sea, la primera ocasión, bueno, me ha pillado desprevenido, pero es que la segunda ocasión ya sabía que estaba y en lugar de mover un poquito el ratón o lo que he hecho ahora, matar el proceso, pues me he dejado tontamente que el proceso continuara y que se interrumpiera. ¿Qué es lo que pasa? Pues en la primera ocasión, cuando he vuelto, sí que estaba funcionando OBS Studio, lo que pasa es que yo hablaba y se grababa con un delay, pero en la segunda ocasión es que directamente ha matado OBS Studio, con lo cual, me toca grabarlo otra vez. ¡Qué demonios! En fin, bueno, después de esto, esto simplemente es una pequeña recordatorio para las cosas que tienes en segundo plano. Bueno, como te decía, el cron lo carga al diablo. ¿Y por qué el cron lo carga al diablo? Bueno, esto ha sido algo que me he dado cuenta hace unos pocos, bueno, hace unas pocas horas, te diría. Y es que tenía un proceso que realizaba una copia de seguridad a cada 24 horas, pero no lo hacía una vez, sino que lo hacía, pues, 60 veces. Y tú estarás preguntando, ¿60 veces? Sí, ¿60 veces en exactamente una hora? O 60 veces en un minuto. O en una hora. Bueno, 60 veces, para no perdernos. ¿Y por qué? Pues precisamente de esto te quiero hablar en este episodio del podcast, de por qué el cron lo carga al diablo. Así que vamos directos a Turrón antes de que se vuelva a cortar esto. Y lo primero, y como viene siendo habitual, voy a un paseo por el pasado. Y es que probablemente una de las mejores ideas que he tenido, pues, desde que empecé con el tema del VPS, desde que empecé a trabajar en serio con Docker, es haber levantado OpenObserve. Y probablemente no sepas lo que es OpenObserve, pero decirte que es una variante de Elasticsearch implementada en Rust. Pero a lo mejor tampoco sabes lo que es Elasticsearch. Bueno, pues Elasticsearch es una base de datos no relacional, podemos decirlo así, implementada en Java, que lo que hace es ingestar datos. O sea, tú metes allí datos como si no hubieran mañana. Datos de todo lo que quieras. Los puedes meter en distintos índices para luego poder consultarlos y poder trabajar con ellos. Esto es increíblemente potente. Esto es potentísimo. El inconveniente que tiene Elasticsearch es que consume muchísimo. Elasticsearch tiene un consumo que es brutal. Así que, bueno, pues el día que descubrí OpenObserve, que está implementado en Rust y que consume significativamente muchísimo menos que Elasticsearch, bueno, pues por decirte, las orejas me daban palmas. Estaba realmente flipado porque tenía allí al alcance de mi mano las posibilidades de hacer prácticamente cualquier cosa. Pero no solamente tiene esta ventaja OpenObserve sobre Elasticsearch, sino que además tiene otra ventaja adicional. Y es que Elasticsearch además necesita de Kibana, que digamos que es la interfaz gráfica para relacionarte humanamente con Elasticsearch. Bueno, pues en el caso de OpenObserve, la interfaz gráfica viene integrada directamente. No solamente viene integrada, sino que puedes hacer consultas allí directamente, puedes hacer tus dashboard. Es decir, todo lo que puedes hacer, bueno, todo no, pero gran parte de lo que puedes hacer en Kibana lo puedes hacer también en OpenObserve directamente. Con lo cual aquí tienes dos ventajas interesantes. Y una tercera ventaja que te voy a contar y que seguramente te sorprenderá es que puedes consultar directamente a OpenObserve con SQL. Es decir, a pesar de ser, o mejor dicho, a pesar de no ser una base de datos relacional, puedes realizar consultas exactamente igual. Con lo cual tiene la ventaja de que ya que estás acostumbrado a utilizar SQL, pues esto te va a venir fantástico. Bueno, una vez te he metido todo este rollo sobre herramientas, decirte que a pesar de que esto puede parecer muy complejo, la verdad es que tiene un potencial brutal. Porque tú meterle, ingestar un dato en OpenObserve es sencillísimo. Simplemente tienes que hacer una llamada y ese dato se va a ingestar en el índice que tú quieras. Y a partir de ahí ya puedes trabajar con él. Esto lo estoy utilizando pues poco para prácticamente cualquier cosa que te puedas imaginar. Porque lo estoy utilizando, entre otras cosas, para tener un control de los procesos que ejecuto de forma completamente automatizada y sin control humano. Es decir, hay procesos como puede ser uno que te voy a decir ahora mismo, que son las actualizaciones de Telegram que están disponibles directamente para instalar en Ubuntu. Bueno, pues esto no hago yo absolutamente nada. Todo esto lo tengo programado para que una vez al día mire si hay una nueva versión de Telegram y si hay una nueva versión de Telegram, la descarga, la compila, crea el paquete y lo sube al repositorio para que tú te lo puedas instalar en Ubuntu sin tener que hacer absolutamente nada. Y de esta manera siempre tienes la última. Brutal. Sinceramente. Es así. No solamente lo tengo para esto. Evidentemente que esto sería un mínimo. Lo tengo para muchísimas más cosas. Por ejemplo, las notificaciones que hago cada publicación en YouTube. Luego sabes que lo publico en Mastodon, lo publico en Twitter, lo publico también, lo publico en distintas redes sociales. Pero todo esto lo hago de forma nuevamente completamente automatizada. Yo no estoy controlando cuándo se hace, sino que lo que tengo es un proceso que diariamente mira a ver si hay algo nuevo en mi en mi timeline o en mi timeline de vídeos de YouTube y si hay algo nuevo lo publica. Esto es fantástico, pero tiene un problema que puede ser que en un momento determinado no funcione. Y claro, si esto no lo tengo monitorizado, pues no lo voy a saber y es un verdadero problema. Entonces es súper interesante tener todo esto completamente monitorizado. ¿Y cómo? Bueno, lo primero que se te viene a la cabeza es decir, bueno, lo monitorizo que en caso de que falle, pues me avise. Pero este tiene un problema y es que puede no estar funcionando la monitorización, el aviso y claro, nunca te va a avisar. Ese es el primero de los problemas que te puedes encontrar. Con lo cual, lo interesante es que cada vez que tú hagas una consulta, pues esa consulta te aparezca con el resultado positivo y negativo. Esto, por ejemplo, tiene una aplicación práctica, una aplicación muy práctica y que es básicamente una de las que estoy utilizando, es para realizar copias de seguridad. Cada vez que realizo una copia de seguridad de una base de datos, ya sea MariaDB o PostgreSQL, lo que hago es me mando un mensaje directamente, bueno, ingesto el resultado de la copia de seguridad en OpenObserve. De esta manera, no solamente sé que se ha realizado o que se ha intentado realizar la copia de seguridad, sino que además conozco el resultado de esa copia de seguridad, si ha sido satisfactorio o ha habido cualquier tipo de problema. Y esto lo puedo ver de un golpe. Es decir, de un solo golpe puedo ver que todos los días se han hecho copias de seguridad en mis máquinas y no me tengo que preocupar de nada. Y solamente no es el primer resultado, sino que además sé si las copias de seguridad han sido positivas o negativas. En este sentido, hace pues yo te diría que un par de años o tres años, no me acuerdo, implementé dos contenedores Docker, dos imágenes de contenedores Docker que se encargaban precisamente de realizar esto. Copias de seguridad. Copias de seguridad de bases de datos de MariaDB y copias de seguridad de bases de datos de PostgreSQL. Y para hacer esto, bueno, pues es un pequeño script implementado en Bash en conjunción con un servicio que implementé en su día en Rast que lo que hace es de Chrome. Un Chrome que te permite la gran anualidad de segundos. Es decir, puedes programar eventos que se produzcan cada segundo o que se produzcan en un segundo concreto. Realmente es espectacular. ¿Para qué quiero esto de los segundos? Pues realmente no te lo sé decir. Pero bueno, estaba la posibilidad ahí y directamente la empleé. Es lo que tiene la ventaja de poder programar. Y no solamente es esto. También podía haberme dejado llevar por Chrome. Pero como está aquello de la programación que te lo has hecho tú, pues no pude resistirme. En fin, llegadas a este punto y si en algún momento has seguido las publicaciones que hago, verás que yo estoy muy en favor de SystemD y en concreto de los timers de SystemD. Hace tres o cuatro años publiqué un tutorial sobre SystemD y en concreto sobre los timers de SystemD. Y es que los timers de SystemD te proporcionan una increíble potencia en el sentido de que son increíblemente granulares. Puedes realizar timers muy concretos de procesos muy concretos. Con lo cual es fantástico. Dicho esto, ¿y por qué me he ido a Chrome? Si tanto me gusta SystemD. Bueno, la cuestión es que sí, esto es fantástico. Pero para esto tienes que crear un servicio. Bueno, tienes que crear un timer que va a estar sobre la máquina. Y desde hace ya bastante tiempo lo que he ido haciendo ha sido en el VPS quitar todos los procesos que estaban en el VPS, extraerlos y que corrieran todos en Docker. Por dos razones principales. Todos los procesos que tengas corriendo en un servidor, en una máquina, son procesos de aplicaciones que son aplicaciones que tienes que ir actualizando con el tiempo. Cualquier aplicación que no actualices, pues evidentemente es susceptible de que tenga una vulnerabilidad. Y si esa vulnerabilidad no la corriges, pues ahí tienes el primer problema. Con lo cual, cuantos menos procesos tengas corriendo directamente sobre la máquina, menos problemas vas a tener. Y no solamente esto, sino que además cuantos menos procesos, cuantas menos aplicaciones tengas instaladas en la máquina, menos actualizaciones tienes que hacer de esas aplicaciones. Así que he ido quitando todos los servicios que corrían directamente sobre la máquina para dejarlos corriendo sobre contenedor. Llegados a este punto, lo siguiente es, ¿vale? Y entonces, ¿cómo lo haces? Bueno, pues un poco con lo que te he contado anteriormente. Es decir, he montado un par de contenedores que llevan su cron dentro y en ese cron es donde yo pongo la programación. Con lo cual, todo queda, digamos, todo empaquetado en su correspondiente directorio con su correspondiente cron y todo funcionando perfectamente. Esto lo que lleva es que tienes más procesos corriendo, pero están todos más empaquetados, están todos más en su cajita de arena donde todo queda ahí un poquito, pues, preparado. Y esta es la razón para ir dejando SystemD en favor de cron. Y luego está cron irs. ¿Qué cron irs? Bueno, pues es la variante de cron que implementé en RAST y que lo que me permite es esa granularidad que te decía desde segundos. Bueno, llegados a este punto y volviendo hacia atrás, te acordarás esto de que el cron lo carga el diablo. ¿Qué es lo que me estaba sucediendo? Bueno, pues lo que me estaba sucediendo es muy sencillo y es que yo tenía establecido una copia cada 24 horas, pero a una hora determinada y en los minutos había marcado asterisco. ¿Esto qué quiere decir? Que cada minuto se va a hacer una copia de seguridad. Es decir, cuando llegaban las 12 de la noche, por ejemplo, a las 12, de 12 a 12 y un minuto se realizaban 60 copias de seguridad. Algo muy absurdo. ¿Por qué? Por el asterisco. Tenía que haber puesto ahí un cero como una catedral, pero no, no lo puse. Y esto es algo que me ha sucedido en varias ocasiones y siempre me pasa lo mismo. Siempre me despisto con esa historia. De hecho, esto del cron lo utilizo muy frecuentemente ahora, sobre todo con lo que te estaba contando. Y siempre, bueno, siempre, de vez en cuando me pasan estas cosas. Aquí vuelvo, marcha atrás con todo lo que te acabo de contar hasta el principio. Y es, gracias a OpenObserve, es cuando me he dado cuenta que esto estaba sucediendo así. Porque, claro, yo no me fijaba, o sea, yo me fijaba que habían copias de seguridad, pero no me estaba fijando qué es lo que estaba sucediendo, que se realizaban esas 60 copias de seguridad. Yo veía que una vez al día había copias de seguridad. Ya está. Más tranquilo que un 8. Hasta que hoy he mirado y digo, uy, ¿esto qué está sucediendo? ¿Por qué se realizan? Porque tengo aquí 60 copias de seguridad marcadas en OpenObserve que se han realizado y algunas que están mal. No lo entiendo. Y ha sido ese momento cuando he ido a ver cómo tenía programado el cron y he caído en ese fallo garrafal. En fin, un fallo de primero de cron. ¿Qué le vamos a hacer? La cuestión es que algo, una herramienta que utilizo muy habitualmente es una página que se llama CronGuru. En CronGuru tú metes tu programación y sabes exactamente qué es lo que va a suceder, cómo lo has programado. Y sin embargo, bueno, pues esto es algo, es una herramienta que utilizo muy frecuentemente para asegurarme fehacientemente de que la programación que pongo es la que tengo que poner. Pero alguna vez, por aquello de la confianza, por aquello de que lo hago tan asiduamente que importa, pues alguna vez, pum, fallo. Así que, bueno, pues aquí tienes un poco mi experiencia, un poco contarte qué es todo esto de OpenObserve, contarte un poco una solución para cada vez que quieres realizar un cron, utilizar CronGuru y nada más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales y puedes participar en Telegram, en Wintablet, Info. Igualmente, te recuerdo que puedes participar en Telegram, en Atareao con Linux y que una valoración en Evox, en Apple Podcast, en Spotify me vendría fantástico. Y nada más, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, si puede ser con Linux y en este caso con Cron, CronGuru, CronTab, Croni, CroniRS, OpenObserve y todo esto mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Hasta luego! ¡Adiós!